¡Mais! Tenemos que hablar. Esto... no es normal. Necesito tu ayuda. ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo...? Estoy seguro. ¡Mais! ¡Esto es una locura! Lo llamamos Simpiante. Y te eligió. ¡Quitárselo y ya! ¿Viene a su revisión anual? Yo soy de héroe. No tú. ¿Qué narices le pasa a Pete? No eres tú mismo. Ah... ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Está Cle? ¡Carrad todo el edificio! ¡Lograré hacer que reaccione! Dime si no! ¡Luchemos contra esto juntos! con ATERRA o hambre lo brillo ¡Gracias!